Llegó el momento de invitar a nuestros compañeros, Lalo y Mariano, para compartir este segmento del programa. Así es, Mariano y Lalo, buen día de nuevo a los dos, los sumamos a la charla. ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andan, Lalo? Muy bien. Bueno, vamos a charlar ahora de esta confusión que se generó en las últimas horas por este crucero, el crucero Hamburg, alerta por COVID, permitieron el desembarque de pasajeros, después a las 24 horas tuvieron que retrotraerse con esa decisión porque había un caso positivo. Bueno, se generó una... Y además el toque de Cabo Verde, ¿no? Allí, por el continente africano, digamos, con todo lo que eso significa por la variante ómicronación en el medio. Por la variante que recién estabas nombrando, el Ministerio de Salud lo negó, la misma Ministra de Salud, Carla Bisotti, desmintió que se haya habilitado este ingreso sin control de pasajeros de este crucero. Pero bueno, se generó toda una situación que depende del medio que mires, es la mirada, pero una situación, bueno, fea, de las que no nos gustan que pasen acá en la Argentina. Sí, lamentablemente, muy confuso, ¿no? Muy, muy, sí, muy confuso. Y la gente, imagina, tú no lees la información y claro, ¿cómo no te va a generar también dudas, viste, a quién creer? Es una pena. Lalo, ¿qué opinás de lo que está pasando? Bueno, Mariano también. Bueno, sí, la verdad es esto, ¿no? Lo que decías vos, según de dónde mirás, es la versión que circula y se torna todo bastante confuso. Igual me parece que la idea acá es confundir para que no se entienda. Para que se esté claro. Cuando debe ser, vos sabés que comparto, Lalo, de cualquiera de los datos, ¿no? Hay que ser mucho más claro desde el Ministerio de Salud y mucho más claro, bueno, como información, pero la mayor responsabilidad de claridad informativa le corresponde al Ministerio de Salud de la Nación. Al Ministerio de Salud, sí. La comunicación oficial debe ser absolutamente clara desde el Ministerio de Salud y muchas veces, durante la pandemia, hemos observado, dependiente o no, del Ministerio de Salud, pero muchos errores comunicacionales, ¿no? Dejando dudas, dejando muchas circunstancias que alguno, por lo menos, se hace preguntar varias veces sobre el mismo tema, ¿no? Mariano. Sí, coincido, 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 coincido. Le podríamos agregar, ya que estamos hablando de hipótesis, ¿no? Le podríamos agregar siempre lo mismo, y esto excede a un partido político en particular, sino involucra a toda la dirigencia política que es poner a amigos a laburar y que no tienen la más mínima idea de dónde están. Podría ser ese también otra de las respuestas, o al menos parte de las respuestas. Lo que sí podemos tener todos son interpretaciones distintas sobre un hecho. Es decir, vamos a discutir sobre las interpretaciones, pero no podemos discutir sobre el hecho. El hecho ocurrió. El hecho ocurrió y demoraron 12 horas en revertirlo. Cuando tranquilamente hasta podrían haber googleado dónde quedaba Cabo Verde, y en cuestión de minutos, segundos, usted podría haber tenido la respuesta de dónde quedaba Cabo Verde. La cuestión es que el hecho ocurrió, y esto denota también la permeabilidad del país, ¿no? Digo, así como entró un barco y nadie tenía idea de dónde venía, imagínense lo que debe ser la frontera. Digo, estamos a la deriva absolutamente, no estamos cuidados, a nadie le importa, y esto es un ejemplo de eso, ¿no? Y remataríamos pudiendo decir las célebres frases del presidente, ¿no? Si vos tenés un presidente, los voy a leer para no equivocarme. Si vos tenés un presidente que dice que los mexicanos vienen de los indios y los brasileros de la selva, bueno, los de Cabo Verde vienen de Asia. Bueno, porque allí la situación que se ha dado, si ese permiso se dio o no, con respecto a la situación de un supuesto error, ¿no? Del continente y demás, allí de dónde había estado o por dónde había pasado el crucero, en definitiva. Bueno, esto lo salió a desmentir la ministra de Salud, ¿no? Sí, dijo que la información difundida sobre el crucero es falsa, el buque dio aviso de un caso positivo, se programó un operativo y se realizaron más de 300 PCR en 24 horas. Y todos fueron negativos, incluyendo la del caso, quien continuó aislado junto a sus contactos estrechos. Claro, porque allí se había anunciado un positivo, se hizo el PCR, dio negativo, bueno, que no se bajaron del barco y demás, bueno, distintas situaciones que se fueron dando. Lo cierto es que este crucero estaba en el medio de la confusión en el día de ayer. No sé si polémica, pero todo muy confuso, ¿no? Uno miraba y no sabía de dónde había venido el barco, si habían bajado, si tenían un positivo, si no tenían positivo. Bueno, realmente todo absolutamente muy, pero muy confuso allí. En un momento en donde justamente se había anunciado el cierre marítimo aéreo de todo lo que provenga de África. Esa es mi genera preocupación. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos.